Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí Pelucito para traerles un nuevo video. Y es cómo hacer un inchi. Inch de pulgada, pero esto es inchi. ¿Y qué es un inchi? Esto es un inchi. Es una losetita, una mini losetita de una pulgada por una pulgada. Pero como yo tengo dificultades para estar con tantas miniaturitas, la hice de una pulgada y media. Pero en sí son de una pulgada. Pues esta es de una pulgada y media por una pulgada y media. Y miren qué bonitas se ven. Estas, yo las tengo en diferentes tonos. Tonalidad de la florecita y el osetita en sí. Aquí la tienen. Aquí tengo estas otras dos. Estas son las inchis. ¿Para qué sirven? Para decorar el montón de cosas. Yo las voy a utilizar en mi... voy a hacer unas cuantas. Porque deseo... Decorar... Estas... Estas... Cambas. Que ya yo pinté con color rosa. Y... Lo que voy a hacer es que las voy a unir. Así. Y les voy a mostrar cómo decorar esta camba con estas inchis. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo tengo aquí... Uno, dos, tres y cuatro... Color blends que hice. Pero... Que ustedes pueden utilizar la base de la losetita del inchis en el color que ustedes deseen. Y las florecitas de igual forma. Pues vamos a ponernos aquí. Vamos a ver. Yo tengo este cortador de galletitas. Que mide una pulgada y media por una pulgada y media. Por eso pues lo escogí. Para no tener que hacer la plantillita. Si no. Si ustedes desean pueden medir fácilmente. Y hacerle una plantilla... Un moldecito. Como este que yo tengo aquí. Este es el de la puntilla. De una pulgadita. Y lo vienen y lo cortan. Dejándose llevar de su... De su... Cuadrito. De su moldecito. Pues bien. Voy a comenzar. Pues se comienza con la... Con la parte... Con la... Esta parte. Estoy utilizando un papel. De estos de fotocopia. Para hornearlas aquí mismo. En este papelito. Y encima... Y encima de la rosetita. No se va a quemar el papel. Ni nada. Porque la alcilla polimérica. Se cocina a una... A un... En el horno. A bajos grados. Y créanme. Yo lo he hecho. Y esto me ayuda también. A poder... Llevarla de aquí para allá. De allá para acá. Bueno pues. Vamos a comenzar. Aquí tengo la primera. Aquí tengo la primera. Aquí me da para otra aquí mismo. En esta chiquita. Voy a utilizar seis. Pero en esta grandecita. Creo que voy a utilizar ocho. No más de ocho. Tres, seis, nueve. Voy a hacer doce. Para cada... Cada camba de esta. Grandecita. Pero si me sobra un po' chévere. Porque yo lo puedo utilizar para decorar alguna otra cosa. Porque va... Queda muy bonita. Voy a ponerla aquí. Este Skinner Blend no me quedó muy bien. Porque yo tenía ahí una arcilla polimérica que era marca Sculpey Tree. Esta Sculpey 3 es muy pegajosa. Y verdaderamente para este tipo de cosas no sirve. En un momentito que puse la arcilla. Miren como está la gasa. O sea que son muy grasosas. Por eso son bien stickies. Y... No hay cosa peor que estar uno... Con... Con la... Con la... Con la silla entre medio de los dedos. Y uno tiene el que... Pero vamos a poner esta acá. Yo tengo esta otra. Este es un... Este es... Este es... Este es... En si no es un... Color Blend. Este es como un Marble. Mal... Color Málmol. Como que viene así en diferentes tonos. Pues este es eso. Miren que bonito. Pues yo voy a utilizar este... También... Para... Para... Mis losetitas. Inchis. Si lo buscan en la internet... Le va a salir así... Inchis. En vez de inch... Le añaden un is. Inchis. Yo lo vi... En un video. Y... Era en inglés el video. Por eso yo dije... Mira este es otro video más... Que voy a tener que hacer en español. Para... Que las personas se puedan aprovechar... De estas ideas. Porque son muy... Muy bonitas. Y que uno lo hace con poquito. Ah... Se me había olvidado decir. El ancho de estas... Losetitas. Lo... Yo hice el... El Skinner Blend. El número uno de mi pasta machine. La marca Atlas. Porque yo tengo otra... Otra maquinita de pasta. Pero... Esa es marca Sculpe. Y... Es más reducido los tamaños. Este tamaño... El número uno de la otra máquina que yo tengo. Es mucho más finito que este. Por eso yo vine y dije... No, déjame ponerlo aquí. Voy a utilizar esta otra máquina. Esto lo echamos acá. Y así seguimos. Vamos a primero... Voy a enseñarles a mostrar. Les voy a mostrar cómo hacerlas. Déjame echar un poquito... Dejame la cámara para acá. Para que puedan apreciarlas bien. Ok. Aquí tengo esto. Voy a utilizar para las florecitas... Cortadores. De estos chiquitos. De florecitas. Que ya yo había enseñado en otro tutorial. Donde pueden mandarlos a comprar en Wish. Ya yo les había... Compartido el enlace. Estos son cookie cutters. Cortadores de galletitas. Ya tengo aquí unos cuantos. Voy a utilizar este y el chiquitito. Primero. ¿De qué color yo quiero las florecitas? Bueno. Yo aquí tengo algunos colores. Este azulito se puede utilizar también. Y... Las hojitas. Voy a hacerlas con esta otra marca de... Arcilla pulimérica. Que es como una goma. No me gusta mucho. De esta marca. Cortesas. Pero que pueden utilizar la arcilla que ustedes deseen. Pues bueno. Voy a cortarla. Busco mi agujita. Saco las florecitas. Y las dejo aquí. Porque primero se me había olvidado hacer las... Las hojitas y eso. Vamos a poner esto por acá. Y voy a hacer las hojitas en este otro. En esta otra losetita. No me gusta esta arcilla. Y es más barata que la otra. Porque miren. Es peor que la... Que la primo. Que es la que yo uso muchísimo. Y esta Sculpey... Tres. No me gusta mucho. Porque sencillamente... Es demasiado pegajosita. Ok. Estoy con mis manguitas largas. Porque aquí es un frío terrible. Tenemos 12 de temperatura. Y... Aunque estoy metidita aquí en mi apartamentito. Pero... Se siente. Y bajé el heater. Porque si no me derrite la... La arcilla. Bueno. Vamos a hacer una... Es un sorollito. Yo voy a hacer este. Porque les voy a mostrar cómo se hace. Pero... Para hacer todas las otras nocetas. Voy a utilizar el extruder. En... En una... En una de las chapitas. Que vienen. De los disquitos. Que traen muchos orificios. Redonditos. Esa es que voy a utilizar. Para hacerlo todo de una vez. Vengo y... Y como lo voy a hacer de un solo color. Pues... No tengo problema. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger como en un espiral. ¿Ven? Voy a cogerla. Voy a hacer esto. Lo pongo en una esquina. O donde a ustedes les guste. ¿Ven? Oh my God. Eso le pasa a cualquiera. ¿Qué es lo que tenía esto? Dios. Pero miren. Esto es... Y lo voy a... No voy a editar. Lo voy a dejar así. Para que se rían. Ay madre. Bueno. Bueno. Vamos a coger. Ya te vieron. Ay perdonen. Es que... Me dan ganas de reír. Pero es bueno que estas cosas pasen. Para que ustedes vean que uno puede... Solucionario. Miren. Miren. Miren el papel. Miren. Miren como es. Entonces. Vamos a ponerla. La florecita. Déjame. No seguir viéndome. Porque se me daña el video. Todo el día que te digo. Bueno. Cogemos la florecita. Y vamos. A darle esta formita. Cogemos. Yo hice un video que voy a ver si les dejo en la... En la descripción. Como hacer esta florecita. Y como. Darle una... Esa forma así. Esa formita. Entonces vengo y la coloco. Digamos aquí. Esta que es chiquitita. Voy a ponerla por acá. Ok. Déjame dejarla aquí. Vamos a hacer una cosa. Déjame yo coger dos losetitas de estas. Y hacerle... Estas cositas. Y... Hacerle las olitas. Y después las florecitas las voy a pegar. Ok. Aquí tengo una. Pueden hacerlo de diferentes formas. Aquí yo puse ese entrelazado. Aquí puedo hacer esto. Y... Vamos a hacer la hojita. Las hojitas se hacen fácil. Coge un pedacito... De alcilla. Hacer una bolita. La aplastan. Es como una gotita. Entonces cogen con la aguja. Le dibujan las venitas de la hojita. Y ya tenemos nuestra hojita. Las pueden hacer del tamaño que ustedes deseen. Esta la voy a poner... Aquí. Pequeñita. Porque pienso poner una florecita más grande que entre medio de ella. Bueno. Vamos a seguir... Otro poquito. Y ya hago lo mismo. Y la coloco acá. Vamos a ver dónde. Aquí. Vamos a ponerla aquí. Bien. Vamos a seguir. Les pueden poner... Hojas. Les pueden poner... Circulitos. De diferentes tonos. Lo que ustedes deseen. Y en vez de hojita. Les pueden poner la figurita que ustedes quieran hacerle. No necesariamente tiene que ser... Con estos cortadores. Aquí tengo otra. Entonces... Esta la voy a poner como por aquí. Yo para que... Para darle un realce como ustedes pueden ver aquí. Yo le puse... Estos perles. Que es un brillo. Pero no se lo puedo poner hasta que no termine toda la losetita. Porque después tendría... Si vengo y... Y lo pongo antes de pegar la florecita o lo que sea. Voy a tener que usar alcilla líquida. Porque este... Este polvo evita que la losetita... Que la alcilla se pegue a la otra... A la otra parte de la alcilla que nosotros queremos por él. Pueden usar también... ¿Cómo se llama esto? Sombra de ojos. Yo compré una bien bonita. Pero no... Como tengo ya estos otros colores... No quiero seguir... Es una doradita preciosa. Y estas también, miren. Estas las compré en Wish. Y se pueden usar con esto. Pero vamos a continuar. Voy a cogerlo. Pero voy a aguantar el papel. No se preocupen. Miren. Miren. ¿Ven cómo va quedando? Entonces... Esta le hace falta más hojita. Voy a utilizar... Le pueden poner las hojas que ustedes deseen. Yo le voy a poner estas que están aquí. Tres a cada... A esta yo le puse... Déjame ver... ¿Cuánto trita? También le puse tres. A esta le puse cuatro. Depende del tamaño... De la hojita que ustedes quieran poner. Y el espacio... Que tengan. Yo por eso lo cogí... Y en vez de ser de una pulgada por una pulgada... Lo puse una pulgada y media por una pulgada y media. Porque... Para mí es mucho más fácil... Hacer esto. Bueno. Aquí las tengo. Ya tengo mi... Mi florecita. Voy a ponerla aquí. Vamos aquí. Para que se pegue bien, pues... Lo que voy a hacer es que le voy a dar... Un poquito más de forma a ese... Esa florecita. Y yo compré estas agujas... De tejer de dos agujas. Porque con esto se pueden... Ahí le hice ese... Ese... Orificio. Y empuje la florecita y ahora nos va... Ya está bien pegadita. Dejo la batalla aquí. Entonces... Déjame ver... Puedo hacerlas con una amarillita... No. Para esta. Porque para esta otra no me serviría. Yo compré este mini rollito. Le estoy dando el... Entonces... Déjame... Con una que ya yo... Déjame ver... Miren... Aquí tengo este otro cortador. Miren... Aquí tengo este otro cortador. Esta no estoy... Esta Sculpe 3... Esta Sculpe 3... Por eso es que yo no la compro. Estas fueron de las que ya yo tenía. Miren... Porque... Porque... Le hice lo... Con la agujita... Le hice... Si desean... Hacer una agujita como esta... También tengo un... Un video... De cómo hacerlas... Ok... Vamos a ponerlo aquí... Este es el derecho de la... Ok... Ahí tengo esa... Voy a ponerle una... Otra florecita... De color... De la chiquitita... Pero la voy a coger... Color... Eh... Déjame ver... Tengo rosita... Claro... Tengo este rosita... Que es medio... Más mire... Un chillón... De este otro... Déjame coger un pedacito... De Skin and Blend... Aquí es del... Aquí es del... Aquí es del... Y aquí es del... color rosita con blanco... Entonces... Voy a coger... Déjame hacer un poquito esto para acá... Ok... Entonces... Este es así... Ve que como que se distorsiona un poquito... Mirá... Entonces... Voy a coger... Voy a coger... Déjame ver... Tengo este... Y el pequeñito... Este que está aquí... Voy a ponerle... Por aquí... Y por aquí... Le voy a poner... Una bolita de esta... Con un pedacito... Un poquito... Le doy vueltita... Y hago una bolita... Y la pego por aquí... En el centro de estas flores... Ustedes pueden ponerle... Alcilla polimérica... De otro color que ustedes quieran... Yo voy a ver... Si... Estoy esperando... Estoy esperando unos rhinestones... Que compré... Que... Son bien bien... Le damos un... Alargadito... Cogí el agujito... Y le hice así... Entonces... Eh... Voy a coger... Déjame hacer... Otra... Otra... Chiquitita... Color... Déjame coger... Un poquito... De este mismo azul... Como es tan chiquita... No se va a notar... Por tanto... Sí... ¿Ve? ¿Ve? Voy a ponerla por aquí... ¿Ve? Aquí... Y aquí... Con una agujita... en el centro con unas puntitas, ok, entonces, como una forma de adornarlas un poquito, voy a ponerle puntitos hechos con la aguja, unos por aquí, unos por allá, y vamos a coger la segunda, esta otra, voy a utilizar las, esta grandecita, que me gusta este colorosita, le hago la formita, y para que quede más diferente a las otras, le pongo en cada pétalo, en el mismo centro, le hago una, una hendidura, entonces, esta como es grandecita, la voy a pegar de aquí, y con mi agudita, la voy a, se quedará ahí, bien, entonces, puedo hacer una azulita, y hago lo mismo, primero, entre pétalo y pétalo, le doy un toquecito con la aguja, y, vamos a, en el centro de cada pétalo, darle otro toquecito, esta voy a ponerla por aquí, entre medio de estas dos hojitas, esta aguja es muy buena, porque yo, yo hago unas perlas, que yo dejé el video también por ahí, grandes, y se pueden hornear en esto mismo, y como esto es metal, no hay problema, entonces, déjame ver, ah, esta se me quedó, déjame ver, no puedo poner una muy grande, tengo esta grande, tengo que hacerla más pequeñita, se ve muy grande esta, vamos a hacer esta otra, hago lo mismo, ellas cambian de apariencia, dependiendo donde ustedes le hacen las marquitas, y para eso, otra florita, pero es la misma, yo voy a hacer todas estas lucetitas, y espero, que, como se llama, que me lleguen, los rhinestones, para ponerle en el centro, si yo voy a ponerle en el centro, los rhinestones, lo que tengo que utilizar es esto, que es, Sculpe, Baking, Baking Bond, es este, líquida, arcilla polimérica líquida, y es translucente, o sea que, no se va a notar, le pongo un poquitito, en cada, purificio de la florecita, entonces, lo echo a, en el horno, es sumamente fácil, vamos a coger ahora, déjame ver, que es una bien chiquitita, por aquí, y voy a coger, de este colorcito blanco, en una esquinita, miren, miren que linda, las cositas, tan chiquititas, se me hacen difíciles, miren que cosa más bonita, a mi me encantan las flores, entonces, a esta le voy a poner, una rorecita, por aquí, miren que linda quedó, entonces, ya lo que me queda, es, vamos a ponerle, otra bolita, a esta no, esta está ahí, pero esta de aquí, le voy a poner unas bolitas, déjame ver de que color, azulita, con un pedacito, hago una bolita, la pongo aquí, y con mi aguja, le hago la marquita, y le hice una marquita aquí, entonces, con la misma aguja, hago unos orificios aquí, para darle textura, a esa base, aquí, me encanta como quedan, bueno, ahora, esto yo lo voy a, a coger para acá, sacarlo con un poquito de elastilla, porque, necesito ahora usar, el Perlex, pueden utilizar sombra, y también pueden utilizar, las, las, que son en tiza, unos colores que vienen en tiza, yo no sé si yo hice un video, sobre cómo utilizarlos, pero yo voy a, si tienen mis videos, a ver si no, si no lo he hecho, pues les voy a enseñar, a utilizarlos, son como unas tizas, que vienen en un, en un case, en una cajita, y, y son muy, muy, muy bonitas, eso si no tienen brillo, son opacas, pero, le dan, se pueden utilizar mucho, en, en, porcelana fría, porque la porcelana fría, si usted le pone mucho brillito, como que, pero, eso para lugares anchos, como figuras, grandecitas, de porcelana fría, yo lo usaba antes, para eso, bueno, aquí, tengo el verde, cojo un pequeño, pincelito, este lo compré, en la tienda, de Dollar Tree, pero tiene que tener, una puntita así, chiquitita, porque como, vamos a bregar con miniaturita, pues, no podemos poner, con esto, le estoy dando, un poquito más de vida, que se vea más, más bonita, lo mismo, con la otra, que se vea más, y, y, Ok ya está estando. Ahora le voy a pasar este color doradito en el centro a cada florecita. Y a la pelotita esta que puse por aquí también le doy su toquecito. Por aquí, por allá. Y quedamos muy bonitas. Ahora vamos a coger la otra. Estas oscuritas las voy a pintar del centro de doradita para que se vean. Entonces voy a utilizar la sombra en polvo que compré en la página de Wish. Para que ustedes vean. Voy a ponerle esta blanquita y ponerle también de esta. De las dos. Bueno. Hay que tener cuidado con esto que también vengo y me lo tiro encima. Disculpen que me ría pero es que la verdad. Y yo no voy a evitar este video. Me voy a dejarlo con todo y el error que cometí que se me cayeron todas aquí en el escritorio. Bueno. Aquí están ya terminadas. Listas para unirse. ¿Ven? La diferencia que tienen cuando uno le pone ese brillito por encima. Quedan dos opciones. Cuando terminen de hornearlas. Pueden. Barnizarlas. Ponerle un barniz por encima. Un glaze. O dejarlas así. Este yo le puse un glaze. Es que se ven un poquito brillositas. Pero no le puse uno bien bien brilloso. Porque entonces como que. Como ya tienen este brillito adentro pues. No sé. No me gustó. Pero esas las hice así. Y estas otras también las voy a hacer de la misma forma. Miren. Aquí yo utilicé la misma florecita. Aquí y aquí. Y esta. Es. Una de las que usé acá. De estas. Y. Quedaron bien. Las puedo usar así. Las voy a dejar así. Porque le puse la. Las hojitas. Para donde yo quería que vieran. Como para arriba. Y voy a hacer. Les voy a hacer. Además un tutorial. De cómo utilizarlas. Para. Voy a. A ver. El tutorial. Para decorar. Esta camba pequeña. Estas cambas. Las consiguen. Donde vendan. Cuestiones de manualidades. O. En sitios. En sitios donde. Se pide. Estas cambas. Las utilizan los pintores. Para ellos. Eh. Por. ¿Verdad? Su pintura. Ponerla ahí. Hacer. Su obra de arte. Pero. Para mí. Yo las utilizo. Para un montón de cosas. Que no solamente son esas. Entonces. Voy a. Enseñarles. Cómo decorarlas. Estas. Las compré. En the dollar tree. Me vinieron. Tres. De estas grandes. Por un dólar. Y. Estas que son. Un poquito más grandes. Me vinieron. Dos por un dólar. O sea. Que. El precio es. Muy bueno. Y amigos. Eso es todo. Por este momento. Y. Espero que les guste. El. El video. Es que serían un poco. Con lo. Lo que me pasó. Con la. Losetita. Bueno. Muchas gracias. Y que pasen buenas tardes.